Este espacio tendrá como protagonistas a empresarios y empresarias de diversos sectores que prestan sus servicios y ofrecen sus productos en nuestro pueblo. Se tratarán temas como las motivaciones personales que llevaron a nuestros paisanos a la creación de estas empresas, como entienden estos la relación con el cliente, así como la actualidad de estos establecimientos comerciales. Cerca de ti es un espacio televisivo enmarcado en el plan Emplea Joven y cuenta con la colaboración de la Asociación Local de Empresarios y Comerciantes a la CIPA. Cada emisión tendrá una duración breve, de en torno a 6 minutos, y se emitirá de manera semanal. Podremos verlo cada jueves. En el primer programa que se emitirá tras estos servicios informativos, visitamos el bar-restaurante Rocío, uno de los restaurantes con más solera de nuestra localidad. ¡No se lo pierdan!